Y va de nuevo Jujua Wey, wey, wey Chucho Ponce es cumbia Chucho Chucho ¡Suscríbete al canal! ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la gente que viene a bailar Abran la rueda, ¡qué ritmo va a empezar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!